Hoy Y mi pecado tú perdonaste Mi pecado tú perdonaste En un valle de tiniebla andaba yo Cuando el rompezaba oscuro seguía yo Y ahí donde llegaste tú Y me sacaste de tinieblas a la luz Y que él no pudo hacer sino Jesús Y dar su vida en aquella bella cruz Con mi alma tú líbrate Mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por prenderme de tu gracia y de tu amor Con mi alma tú líbrate Mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por prenderme de tu gracia y de tu amor Con mi alma tú líbrate Mi vida cambiaste y mi pecado tú perdonaste Mi pecado tú perdonaste Hoy quiero darte gracia por haberme escogido a pesar de toda mi cualidad Y no me juzgaste por lo que me dejaste fuera Solo miraste que mi adoración era sincera Pues me amaste cari como soy Y es por eso que mi vida quiero dedicarte hoy No importando cueste lo que cueste Yo lucharé para poder un día acá a verte Hoy quiero agradecerte mi Señor Por brindarme de tu gracia y de tu amor De mi alma tú libraste, mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por brindarme de tu gracia y de tu amor De mi alma tú libraste, mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Hoy quiero agradecerte mi Señor Por brindarme de tu gracia y de tu amor Mi alma tú libraste, mi vida cambiaste Mi alma tú libraste, mi vida cambiaste Y mi pecado tú perdonaste Mi pecado tú perdonaste Señor, Señor Señor, quiero darte gracia Porque tú no me miraste a través de mi pecado Sino que me miraste a través de la santa de Jesús Y dijiste, ese es mío Era de gracia y de tu gracia y de tu amor La palabra es una de gracia y de tu amor ¿Te has sentado una de gracia y de tu amor? Y de tu amor